Bueno, señores, lo que yo quiero pedirles es que me colaboren con la cirugía que tengo ya 15 días de estar sufriendo, pareciendo aquí, hermano, ya estoy, que no aguanto. Y entonces yo lo que quiero es que me operen y al EPS que me colaboren, hermano. Esta es la solicitud que hace este humilde agricultor, quien hace algunos días sufrió un accidente de tránsito en la vía a Aguachica en el momento en que realizaba algunas labores. Hoy en día sigue reecluido en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, puesto que no ha recibido la atención oportuna de parte de CoSalud. Estuvo un accidente en San Invilla, se estrelló con una mula y estas son horas que no se le han operado, no han hecho nada, él está prácticamente tirado ahí en esas camas sin poderse mover ni para un lado ni para el otro, si al menos se pudiera mover, pues va y venga, pero no se puede mover. Fuimos a la descensoría del pueblo, le colocamos una tutela a la EPS y falló a favor de mi esposo, pero de igual manera que tenemos que esperar. Sus allegados manifiestan que la empresa prestadora de salud no ha dado la autorización para el procedimiento médico a realizar con Luis Carlos Navarro Quintero. Vamos a esperar que mi esposo se le zancoche en las espaldas ahí tirado y muriéndose del dolor, mire de noche no duerme. Yo le pregunto a la EPS, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que mi esposo se muera ya de una cangrina en la clavícula que la tiene partida? ¿O qué? ¿Qué vamos a hacer con él allá? ¿Tenemos que actuar? Por favor, le pido a la EPS que tenga compasión de ese señor que está allá, que es un ser humano, que merece respeto. A su vez aseguran que de parte de las enfermeras en el centro hospitalario no se ha tenido respeto. Que las enfermeras piensan de que mi esposo no está tan grave como se ve y comienzan a tratarlo mal y alzarle la pierna así todo lo brusco y el brazo y que es un flojo y que no se deja. Entonces él es el que le duele. El señor de la mula iba a responder con el seguro de la mula y el señor René no quiso ni atrás ni alante recibir el seguro de la mula. ¿Que por qué era un delito? ¿Que por qué era esto? No entiendo por qué delito si fue la mula con la que él se estrelló. Entonces ahí eso me parece como que injusto de parte del señor René que no haya recibido ese documento. Manifiesta también haber tocado puertas en la administración municipal en donde no encontró respuesta alguna. Fui ahorita a hablar con el señor alcalde que el señor alcalde no tenía recursos. Yo no iba a pedirle plata, yo iba a pedirle una colaboración para que fuera y se asomara de mi esposo. Tampoco tuve puertas abiertas. Se me negó la vista con el señor alcalde. ¿Qué más les digo? Que por favor me ayuden a mi esposo para que esa operación se haga. Que le van a hacer una tomografía que hay que esperar que de pronto lo remitan para algún lado. Bueno, que hagan lo que sea pero que me operen a mi esposo. Por lo tanto, el señor Luis Carlos continúa bajo observación médica sin la autorización necesaria para su tratamiento médico al cabo de varios días de haber sufrido el accidente de tránsito.